Muy buenas a todos, somos el equipo de TadenaNime de nuevo por aquí y hoy volvemos con un análisis de Kantai Collection. Chicos, quisiera ver la cara en las oficinas cuando alguien llegó allí y planteó, vamos a hacer un anime de chicas y todos bien, y barcos y todos bien, no, 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 espera, son chicas barcos, o sea, las chicas son barcos. Y la cara de la gente en la oficina tuvo que ser espectacular, pero bueno, estas cosas solo pasan en Japón, siempre dicen, just do it, y efectivamente, bueno, pues seguirán adelante con ello, y luego irían más adelante con otras temáticas, pero bueno. Bueno, Kantai Collection es básicamente el origen de una saga, porque han salido mil series similares, ahora también se han puesto de moda las chicas tanque, aún no está anunciado en Europa, pero ya lo veréis, aquí en Japón lo estamos viendo, por si no lo sabéis, vivo en Japón, así que de ahí la información. Pero bueno chicos, Kantai Collection la verdad es que es una de esas series en que es un poco como el porno, ¿no? Llegas y te dicen, esto es lo que hay, chicas barco, y tú dices, joder el argumento que va a tener. Y sin embargo, cuando lo ves, está bastante bien. El argumento de la serie es bastante bueno, al contrario de lo que uno se espera, porque como os digo, es como ver algo que te espera, está en un argumento nefasto, y al fin, bueno, pues te sorprende. Y gráficamente la serie es un gusto verla. Entonces, algo que estaba basado en un videojuego de ordenadores y para móviles, creo que también está, que bueno, pues tenía un público muy cerrado, una especie de nicho de mercado que habían encontrado, pues al llevarlo al anime ha tenido un éxito sorprendente, y aquí en Japón podéis encontrar figuritas de Kantai Collection a absolutamente todas las esquinas, pero no solo eso, en España también ha gozado de bastante éxito, imagino por lo tanto que también será así en América Latina. Mirad chicos, para aquellos que os guste la guerra mundial, como a mí, y habréis estudiado los modelos de barcos japoneses, si habéis jugado World of Warships, como hago yo, los conoceréis, notaréis que los personajes de este anime, entre los cuales está nuestra protagonista, que es el Fubuki, tienen unos nombres bastante peculiares. Estos nombres vienen de los barcos de la segunda guerra mundial que usaban los japoneses, pudiendo encontrar personajes que se llaman, entre los destructores, el Fubuki, Mutsuki, Yudachi, y después, por ejemplo, en los portaaviones encontramos a Akagi, el Shokaku, el Kagatsu y Kaku, todos estos modelos de navíos, que bueno, pues en esta serie, esas barcos son chicas, ¿vale? Chicas que tienen como el espíritu del barco y que actúan como esos barcos en la lucha contra un ejército enemigo que aparece con otras chicas monstruo, que además controlan monstruos de verdad. Bueno, pues chicos, esta premisa de la serie está bastante absurda, es bastante absurda, pero sí que después el anime no pretende ser un combate estratégico contra estos monstruos y pasarte un escenario realista, no. Lo que es este anime en el fondo es un Slice of Life, ¿vale? Los Slice of Life son típicas series que lo que nos cuentan es una pequeña evolución de un personaje a lo largo de mucho tiempo. Es decir, en esta historia lo que cojoremos a nuestra protagonista, el Fubuki, iremos contando cómo evoluciona su carácter y cómo evoluciona ella y su aprendizaje durante todo lo largo de la serie. Cómo se relaciona también con sus amigas y todo esto. Es una serie un poco curiosa porque, como os decía, la trama es un poco absurda y lo que te esperas de ella no es mucho, pero está bastante bien como Slice of Life. Si lo cogéis la serie pensando en que es un Slice of Life, os gustará bastante. Mirad, el argumento no es extremadamente increíble, ¿vale? Pero es bueno. Está bien elaborado, la velocidad de la trama avanza de una manera adecuada, está bien contado, Hila en los hechos tiene momentos trágicos, momentos cómicos, momentos de estrategia y diversión, en los cuales habrá unos combates absolutamente espectaculares y cumple. El argumento de esta serie cumple. No es ni bueno ni malo, pero está ahí para lo que está y funciona. Es justamente lo que querían que fuese, un Slice of Life. O sea que ahí no le podemos dar puntos negativos. La banda sonora, a mí personalmente, no me ha gustado. El apartado sonoro de esta serie es bastante escaso. Incluso, por ejemplo, si vemos el sonido de los torpedos y todo esto, bueno, pues usan el mismo sonido para todos los personajes. Las armas también tienen muy poca variación de sonido. O sea, se nota que no había un trabajo en profundidad en este aspecto. Y sin embargo, también cumple. Como os digo, no están llevando a cabo unos combates absolutamente espectaculares, sino que están tratando de llevar a cabo algo muy simple, en los cuales aprovechen el apartado gráfico, que ahora lo vamos a comentar, para meternos un poco en la perspectiva del personaje. Y eso lo consiguen con una música bastante simple. Hay gente que le molará. Es un poco así, no quiero decir tecno, pero sí que tiene cierto apartado más metálico. No estamos viendo una típica canción de orquesta, excepto introducción y conclusión de la serie. Pero, como os digo, cumple. A mí no me ha gustado, porque a mí no me ha gustado este tipo de canciones, pero sí que funciona bastante bien y conozco mucha gente que le gusta. O sea, que un apartado aprobado. Vamos al apartado gráfico, chicos, porque la verdad es que aquí es donde creo que destaca la serie. A diferencia de otras series que tratan, por ejemplo, como Girls on Panzer, que es una serie un poquito de este tipo, un Slice of Life, con chicas, no chicas tanques, eso es otra cosa, pero chicas que manejan tanques, ¿no? Otro argumento absurdo. Regularmente bien llevado como Slice of Life. En ese caso, la animación la verdad es que dejó bastante que desear. Como ha tenido mucho éxito, las siguientes temporadas y la película que van a sacar aquí, pues sí que tienen más presupuesto. Pero dejaba bastante que desear la animación. En este anime, sin embargo, la animación en los momentos álgidos, en los momentos de combate e incluso en los momentos habituales, la iluminación está muy bien hecha. Este anime se ve muy bien y se deja querer en su apartado visual. La profundidad con la que lo han trabajado, la verdad es que es sorprendente, porque probablemente no esperaban que el anime tuviese el éxito que... Bueno, sí que coño, claro que lo esperaban, eran tías en barcos, o sea, es que no podía fallar esto. Pero realmente parece que lo pensaron que iban a tener bastante éxito y por lo tanto invirtieron más de lo que uno esperaría en un anime de este tipo en animación, con lo cual se ve bastante bien y, como os digo, se deja querer. Así que tiene un aprobado alto en este aspecto. En cuanto al desarrollo de los personajes, este es prácticamente inexistente en el resto de personajes, pero nuestra protagonista, el Fubuki, sí que está bastante elaborado. Al igual que todos los Slides of Life, lo que ocurre es que el personaje no evoluciona demasiado del principio al fin, porque al fin y al cabo, el Slides of Life, como os digo, no suele ser una gran trama, una épica, algo que hay que salvar el mundo tal, sino que aunque te puedan poner esas excusas en el argumento, realmente lo que nos están contando es una pequeña evolución del personaje de cómo va cambiando su manera de ver las cosas a lo largo de la serie. Y lo han hecho bastante bien. En esta parte sí que la serie aprueba con creces. Me interesó la evolución del personaje, al contrario de todo lo que creí, ya sabéis que no soy mucho de estas series, pero me interesó bastante la evolución del personaje y creo que lo hicieron bastante bien. También algunos de sus compañeras, bueno, son interesantes, hay bastantes capítulos de rellenos para meter un poquito más de profundidad, pero la verdad es que los capítulos de relleno no se aprovechan del todo. Y además una cosa muy curiosa es que los barcos, es decir, las protagonistas, tienen características, su personalidad tiene características de los barcos de la época. No voy a entrar en detalle porque os voy a aburrir si no conocéis la historia de cada barco, pero sí que si os fijáis, el Yamato y todo esto, por ejemplo, el Yamato le dicen que no se mueve, en plan que es vaga tal, no sé qué. Y el Yamato realmente se usó muy poco en batalla, porque no querían perder el barco, entonces lo tenían en la retaguardia. Entonces todos los personajes tienen características propias de sus barcos y eso está bastante guay. Y finalmente, chicos, llega la opinión de la casa. ¿Merece la pena ver este anime o no merece la pena ver este anime? Mirad, si os gustan las lones, si os gustan las chicas y os gustan los barcos, os va a gustar el anime, ¿vale? Ya está. O sea, eso sí, como os digo, es un slice of life. Si queréis ver combates de barcos, hay otro anime mejor, en el cual no me acuerdo ahora el nombre, pero os lo pondré en la descripción del vídeo. Y es un anime en el que las chicas controlan barcos, ¿vale? Y no son ellas los propios barcos. Creo que ese es mejor a nivel de tácticas, de estrategia y tal, está muy interesante, pero sin embargo, este anime lo que os va a hacer es disfrutar de un slice of life con simplemente un apartado visual interesante y, bueno, pues poniendo a chicas para hacer el espectáculo. El anime, ¿qué nota le damos en talla anime? Pues chicos, nosotros le vamos a dar un 6 con 2 sobre 10. Es la nota que creemos que merece porque es un anime de aprobado. Por supuesto, para gustos de colores, habrá gente que le dé muchísima nota porque el anime es bastante bueno y es único y es original, pero para nosotros, en comparación contra otras grandes series, ya sabéis que nosotros valoramos todos los animes, es decir, no lo hacemos por categorías, no vamos a comparar este con otros slice of life, sino con todos los animes, porque creemos que la opinión total, las medias serán más objetivas en este aspecto, decidiendo qué anime queremos ver, pues le vamos a dar un 6 con 2, un 6 con 2 sobre 10 para Canco. Así que sin más, chavales, esperando que os haya gustado este vídeo, os animamos a suscribiros a talla anime, a darle a like al vídeo si queréis más de este tipo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, chavales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!